El comunismo no cayó con el muro de Berlín. Esa ideología sigue viva en el mundo, en estados, partidos y un pensamiento político y cultural que minimiza e intenta borrar sus crímenes. Así lo denuncia una campaña internacional surgida en 2020, enfocada en juzgar los crímenes históricos del comunismo, tal como en su momento lo hicieron los juicios de Nuremberg contra los nazis. Entre ellos, quizás el más fiel exponente es el Partido Comunista Chileno. Sus complicidades internacionales lo condenan, pero también sus intentos insurreccionales en Chile con sus secuelas de dolor y muerte. El libro negro del comunismo chileno, de Mauricio Rojas, es una denuncia necesaria en tiempos decisivos. En una investigación sólidamente documentada, el historiador y académico recorre la historia del Partido Comunista de Chile y resalta el momento trascendental que enfrentamos como país. Y es que una coalición de izquierda radical, en la que el PC es una pieza clave, tiene una posibilidad real de conquistar la presidencia de la República. ¿Estamos ante un real peligro para nuestra convivencia democrática? El libro negro del comunismo chileno, una publicación de Ediciones El Líbero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Pia Orellana y en nombre de Ediciones El Líbero les doy la bienvenida la presentación de El libro negro del comunismo chileno, de Mauricio Rojas. Se trata de la publicación número 17 de Ediciones El Líbero, una editorial que nació hace cinco años con el fin de abrir un espacio a distintas miradas de la realidad. El libro negro del comunismo chileno es una investigación que recorre la historia del Partido Comunista de Chile desde sus inicios en los años 20, cuando el hasta entonces llamado Partido Obrero Socialista de Luis Emilio Recavarren adoptó ese nombre, impactado por la revolución en Rusia. A lo largo del texto y basado en las declaraciones y documentos del propio partido, el libro expone lo que considera una contradicción entre sus ideales y sus vínculos internacionales e intentos insurreccionales en Chile. Quiero partir por darle la bienvenida al autor del libro Mauricio Rojas, académico de las universidades de Lundin, Suecia y la Universidad del Desarrollo en Chile. Mauricio además es doctor en Historia Económico y autor de más de 30 libros y nos acompaña desde Suecia, donde reside actualmente. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pia, muchas gracias y gracias a todos los que nos están acompañando hoy día de esta manera tan especial que es hablar a través de internet. Bueno, yo tengo que decirle a los que nos están viendo que este es un libro que yo lamento haber escrito, que no debería haberse escrito, pero lamentablemente tenía que escribirse. Los partidos comunistas en casi todas partes del mundo pertenecen a la historia, a una historia que muy pocos quieren volver a vivir, a repetir, pero en Chile tenemos un fenómeno muy especial donde hay un partido comunista que no ha cambiado prácticamente nada desde sus comienzos, en lo esencial, que ha cubrado una presencia política extraordinariamente importante, va a ser una pieza clave de un eventual gobierno de Boric, del Frente Amplio, que está desarrollando una actividad y la viene desarrollando en los últimos años, de intensa lucha con perfil insurreccional, de toma del poder, una nueva generación encabezada por Daniel Jadoe, que se está planteando una lucha muy radical por cambiar Chile en sus fundamentos. ¿Qué es este libro, si te me permites, Pia? Mauricio, perdona que te interrumpa, pero antes que siga, quiero darle también la bienvenida y saludar a Max Colodro, que va a estar acompañándonos. Max, ahí también te aprovechamos de saludar para que ingrese inmediatamente a la conversación. Y ahora sí te devuelvo la palabra, Mauricio. Buenas tardes, Pia, Mauricio. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Disculpa, Max, por... Pero, por favor, un honor y un agrado acompañarte en esta presentación. No, yo soy yo el que agradece. ¿Cómo está construido este libro? Este libro cuenta la historia, digamos, la parte negra de la historia del Partido Comunista, que es muy amplia, tal como el libro lo ilustra. Desde sus comienzos, el Partido Comunista como tal se funda en 1922, si bien tiene una historia un poco anterior. Diez años antes se había fundado el Partido Obrero Socialista, que se transforma después bajo el impacto de la Revolución Rusa y de la percepción, la recepción que especialmente Recavarren hace de este fenómeno. Se transforma en el Partido Comunista de Chile, sección chilena de la Internacional Comunista. Por lo tanto, no se forma como un partido autónomo, se forma como un partido que es parte de lo que ellos mismos denominan un partido mundial por la Revolución Comunista. Lo que el libro hace es recoger los propios textos, las palabras, los escritos oficiales del Partido Comunista o de sus principales libres. Esta no es una historia, digamos, que está fundamentalmente hecha con mis palabras, sino que está hecha con las palabras del propio Partido Comunista. De una historia que el partido se esfuerza, por supuesto, en no presentar hoy día. Si ustedes me entran a la página del Partido Comunista, van a ver un relato histórico donde, por ejemplo, la Unión Soviética no existe, nada de eso no existe. ¿Para qué hablar de Stalin o cosas así? Lo que se ha vuelto, y esto es parte de la influencia de Daniel Hathaway, es Lenin. Y el último congreso celebrado ahora en diciembre del año pasado vuelve a recuperar el marxismo-leninismo y insiste mucho en la formación marxista-leninista. En todo caso, el libro recoge las palabras de los comunistas, su historia desde Reca Barren, desde el año 22, hasta hoy día. Recorriendo, por lo tanto, 100 años de historia, como les digo, basado en los documentos, con las palabras de los propios comunistas, hay más de 200 fuentes usadas para escribir este libro, citando no solamente documentos oficiales, sino que también memorias, en fin, todo aquello que tiene relevancia. Luis Corbalán solamente tiene 11 fuentes que yo refiero en el libro. En fin, están todos los grandes líderes comunistas. Ahora, el hilo rojo, el hilo conductor de la historia del Partido Comunista es su complicidad con las dictaduras amigas, que son las dictaduras comunistas, especialmente la Unión Soviética, que es el gran, gran modelo, ejemplo, que ejerce una atracción extraordinaria sobre el comunismo chileno. Yo cito en el libro algunos ejemplos, como el viaje de Elías Laferte, el primer viaje a la Unión Soviética, que él lo describe como una experiencia religiosa. Él usa las palabras, es como para un creyente ir a la Meca o para un creyente cristiano o católico ir al Vaticano. Ese era el sentimiento, o sea, la complicidad con la dictadura soviética era algo profundo, que no solamente era ser cómplice de crímenes terribles, como en esa época los crímenes de Stalin, sino que era una identificación muy profunda. Identificación que definía los ideales y el marco de las intenciones del Partido Comunista Chileno. Más allá de los virajes tácticos que tiene, que se relatan en el libro, hay una fase insurreccional en los años 30 que conduce a hechos de violencia y sangre. Después hay periodos más tranquilos, de participación legal. En fin, hay muchos momentos. Pero en toda esa historia, la sociedad ideal que se pretende crear es una sociedad basada en el modelo de la Unión Soviética. Y después complementada con otros modelos como la República Democrática Alemana, que tuvo una fuerte presencia porque había muchos exiliados comunistas en la República Democrática Alemana, que es otra sociedad totalitaria, por supuesto, en algunos aspectos más totalitarios, incluso que la Unión Soviética, porque el control policial, el control de la estación en la República Democrática Alemana es difícilmente superable. Y con el desmoronamiento de la Unión Soviética en el año 91, los comunistas chilenos se quedan sin la madre patria, como ellos mismos la definían, y Cuba aparece como el faro que ilumina por cita textual de los documentos del Partido Comunista. Y hasta hoy día sigue siendo presentado Cuba como un ejemplo de democracia superior o de democracia verdadera. Estas son las mismas palabras que el Partido Comunista usó, y ahí están los textos para que ustedes los conozcan en el libro, que siempre se usó para denominar la dictadura totalitaria soviética. Se trataba de una democracia superior, frente a la cual la democracia que tenemos hoy día en Chile, o que hemos tenido muchas veces, o que otros países democráticos han tenido, era definida como una democracia burguesa, imperfecta, y destinada a ser superada por esta democracia superior, superior, que era un régimen de partido único que, por supuesto, violaba las libertades más esenciales. Por lo tanto, el Partido Comunista en sus 100 años siempre se ha identificado con estas dictaduras, han sido sus ideales, ese es el horizonte de aspiraciones de los comunistas chilenos, siempre lo ha sido. Y por lo tanto, uno se... Claro, alguien puede decir, pero ¿cómo? Si los documentos hablan de que quieren el pluripartidismo, dicen hoy día, quieren una especie de régimen que no elimina las libertades fundamentales. Esto algunos dicen que es esquizofrenia, que el partido parece creer en dos cosas distintas e incompatibles, o sea, no se puede creer en el pluripartidismo y en las libertades democráticas, y a la vez decir que Cuba representa una democracia superior. O durante 80 años decir que la Unión Soviética representaba la verdadera democracia. Y este es un concepto que usa tanto Reca Barren como todos los documentos del Partido Comunista, hasta Luis Corbalán. Hay una, digamos, perfectamente consecuente de todo ello. Y algunos dicen esto es una cosa esquizofrénica. El partido parece tener dividida su alma. Yo creo que no. Yo creo que el partido nunca ha tenido su alma dividida. Yo creo que tiene muy claro lo que quiere. Siempre ha querido. Quiere un régimen comunista y su ideal es y sigue siendo un régimen unipartidista donde las libertades fundamentales tal como las conocemos, las libertades democráticas, desaparecen. Por algo llaman democracia verdadera o superior a la cubana. Por algo se entusiasmaron tanto con Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela hoy día no tiene buena prensa. Pero, tal como yo estudio en el libro, especialmente en el epílogo, donde la figura de Daniel Jadwe aparece con mucha importancia. Y es importante porque Daniel Jadwe es el líder actual del Partido Comunista. Formalmente quedan algunos de la vieja guardia como Telvier o como Carmona. Pero hoy día el Partido Comunista, este partido muy confrontativo, insurreccional que tenemos, está liderado por Jadwe y la nueva guardia de comunistas que están planteando es un camino directamente insurreccional. Bueno, estudiando la evolución política de Jadwe es totalmente claro y declarado por el mismo en los documentos políticos de hace ya una decena de años que el camino chavista, la inspiración chavista, hablar de la economía chavista, de la democracia chavista, también una democracia superior, es la inspiración básica de esta nueva orientación del comunismo chileno. Por lo tanto, yo lamento haber tenido que escribir este libro, no debía haber sido nunca escrito, pero en Chile tenemos la realidad política que tenemos, creo que estamos frente a una coyuntura muy importante y uno de los motivos para escribir el libro fue lógicamente que aquel que vote por la alternativa comunista, aunque sea bajo la capa y la sonrisa juvenil de Podish, tiene que entender que está jugando con fuego, tiene que entender que está dándole una posibilidad al Partido Comunista de hacer algo que nunca pudo hacer en Chile, tomarse el poder, tener el poder. Claro, porque el comunista dice, pero nosotros no dimos golpe a este Estado, ni hemos hecho esto, tenemos una historia impecable, cosa que tampoco es cierta, pero también es cierto que nunca llegaron al poder y si alguien quiere realmente experimentar con qué pasa cuando los comunistas llegan al poder, bueno, puede darle su voto a Boris hoy día, mañana, digamos, en la elección de noviembre, pero tiene que entender claramente de qué se trata lo que se está dirigiendo. Bueno, con eso yo llego hasta allí y devuelvo la palabra a Pia y a Max. Muchas gracias, Mauricio. De todos modos, aunque tú dices que ojalá no lo hubieras tenido que escribir, nosotros estamos deleitándonos con lo que tú escribiste. Pero bueno, vamos a darle la palabra ahora a Max Colodro. Bueno, Max es conocido de la casa también, sociólogo, analista político, doctor en filosofía y bueno, súper interesante, por supuesto, las reflexiones de Mauricio y a nosotros, claro que nos queremos escuchar tus reflexiones, Max, sobre todo eres un hombre de centro izquierda que además perteneció a las juventudes comunistas en su momento. Así que Max, te doy la palabra a ti. Muchas gracias Pia y gracias de nuevo a Mauricio por la posibilidad de compartir este lanzamiento del libro, por la posibilidad de haberlo leído. La verdad, un libro que me generó muchas reflexiones, hay cosas que me parecieron muy destacadas en el libro, efectivamente está muy bien documentado, hay muchos documentos interesantes que me parecieron inéditos, documentos históricos del Partido Comunista de la primera época, de la década del 20, del 30, de la década del 50, después cosas muy interesantes. Pero yo la verdad, y quiero efectivamente sincerarme en este sentido, a mí este libro me toca en lo personal porque yo vengo efectivamente de este mundo. Yo fui militante comunista en la década del 80, en mi adolescencia, vengo de una familia comunista, mis padres fueron comunistas en la universidad, mis padres trabajaron en el gobierno de Salvador Allende, partimos juntos al exilio, después del golpe vivimos mucho tiempo en México, volvimos a comienzos de la década del 80 a Chile, y la experiencia de entrar a militar a las juventudes comunistas en dictadura, en una juventud política que funcionaba en la clandestinidad en esa época, tenía toda una connotación epopéyica, heroica, incluso, era muy, tenía una carga emocional muy fuerte ser de izquierda, ser militante de una juventud política de izquierda, ser militante comunista en esa época, y la verdad, yo fui un fervoroso creyente de muchas de las cosas que están planteadas en el libro, me tocan directamente esta religiosidad de la que habla Mauricio y que se ve reflejada efectivamente en muchos de los documentos, es algo que yo compartí, que yo viví personalmente, y después, finalmente, la distancia, el distanciamiento, empezar a observar ya a medida que voy creciendo, haciéndome adulto, a medida también que voy descubriendo lo que fueron las experiencias comunistas, sobre todo después de lo que significó la caída del muro de Berlín a fines de la década del 80, después la desaparición de la Unión Soviética, de la República Democrática Alemana, la verdad, fue una experiencia vital muy importante para mí, para mi generación, para muchos de mis amigos que fueron también militantes comunistas o de izquierda en esa época, fue una experiencia muy muy significativa y lo que me queda hoy día es una cierta nostalgia paradójicamente, este sentido vital tan fuerte vinculado a una experiencia religiosa, yo coincido con eso, yo creo que aquí hay mucho de religión, hay mucho de fanatismo político, hay mucho también del no querer finalmente mirar la realidad tal cual es, yo creo que uno de los grandes dramas que ha vivido un sector de la sociedad chilena y particularmente la izquierda chilena es simplemente no estar dispuesto a querer mirar la realidad tal cual es, la realidad del mundo en primer lugar, la realidad de Chile en segundo lugar, yo creo que muchas de las cosas que están pasando en Chile hoy, mucho de la lectura y de la interpretación que se gesta a partir del estallido social tiene que ver con esta falta de capacidad de mirar la realidad, de aceptar la realidad, de entender, de querer mirar al país, a Chile, su historia reciente, asumirla, pensarla, discutirla, analizarla seriamente, yo soy convencido de que muchas de las cosas que están pasando hoy día en Chile tienen que ver con con deudas pendientes de la izquierda y particularmente del PC, del Partido Comunista y que el Partido Comunista tenía una extraordinaria capacidad de irradiar, de transmitir hacia el resto de la oposición, hacia el resto de la izquierda chilena, eso es lo que explica cosas tan extrañas, paradójicas, como que una coalición de centro izquierda como la concertación haya terminado mirando con distancia, renegando de un periodo tan importante de la historia de Chile, un periodo donde hubo tantos logros, tantos avances, donde hubo también sin duda deficiencias, donde hubo cosas que se hicieron mal o se hicieron de manera insuficiente, yo estoy de acuerdo que los periodos históricos tienen siempre un balance muy crítico, pero la verdad es que esta decisión que toma la centro izquierda chilena a partir del primer gobierno de Sebastián Piñera, a partir de 2010 en adelante, tiene que ver sin duda con una influencia muy fuerte del PC, el PC se había quedado fuera de la concertación el año 88 a partir de la coyuntura del plebiscito y después se queda también fuera de lo que fue la experiencia del gobierno de la concertación durante 20 años, pero el PC siempre fue de algún modo una conciencia crítica para el mundo de la concertación, siempre fue una voz de reproche moral entre comillas que de algún modo levantó desde el comienzo un cierto dedo acusador hacia la concertación y que la cuestionó o la criticó por no haber sido capaz de llevar adelante transformaciones más profundas de la sociedad chilena que no eran más que las transformaciones que en el fondo siempre ha querido y buscado el propio Partido Comunista. Lo increíble, lo insólito de lo que estamos viviendo hoy día en Chile es que el conjunto de la oposición incluyendo a la democracia cristiana en esto ha terminado de algún modo haciéndose cargo de esta mirada crítica de este dedo acusador y por lo tanto de un dedo a estas alturas autoacusador de una autoflagelación generada por el mundo de la centroizquierda de la cual el Partido Comunista ha sido sin duda a mi juicio un actor clave. Cuando leo el libro de Mauricio descubro muchas de las cosas que fueron también parte de mi vida la discusión sobre las formas de lucha en la década del 80 la discusión sobre la legitimidad del uso de las armas la decisión del Partido Comunista de enfrentar al régimen militar a través del desarrollo de una fuerza militar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez la discusión sobre lo que es en esencia la democracia también una discusión que sigue siendo muy presente a mi juicio en lo que estamos viviendo hoy día en Chile una discusión sobre qué son los derechos humanos si los derechos humanos son algo que puede relativizarse en función de ciertos objetivos políticos y una de mis uno de mis mayores cuestionamientos una de mis mayores distancias hoy día con lo que fue mi historia y con lo que fue la experiencia comunista en el mundo y en Chile tiene que ver precisamente con ese punto para mí una de las cosas una de las experiencias traumáticas que me tocó enfrentar fue descubrir a fines de la década del 80 sobre todo después de lo que significó la caída del muro de Berlín y la desaparición a comienzos de los 90 de la Unión Soviética fue descubrir que nosotros los comunistas en Chile la izquierda habíamos estado luchando en contra de una dictadura que violaba los derechos humanos que defendíamos la causa de los derechos humanos con mucha convicción y que sin embargo nos tocaba a mí me tocó descubrir que los regímenes que yo justificaba que yo defendía apasionadamente eran regímenes donde se violaban gravemente los derechos humanos donde ocurrían cosas tan terribles como las que ocurrieron en el Chile de Pinochet o en muchos casos mucho más terribles mucho más dramáticas entonces fue un trasentido muy grande para mí descubrir que yo había sido parte también de un proceso de una historia en la cual finalmente se justificaron grandes horrores grandes barbaridades yo tengo plena conciencia y tengo recuerdo de lo que fue mi experiencia como militante comunista y yo recuerdo haber tenido argumentos para justificar cualquier cosa yo era parte del PC y teníamos argumentos aprendidos de memoria para justificar la invasión a Hungría en el año 56 por parte del pacto de Varsovia para justificar la invasión soviética y del pacto de Varsovia también en el año 68 a Checoslovaquia para justificar la invasión a Afganistán para justificar el golpe de Estado y la ley marcial en Polonia en contra del sindicato Solidaridad o sea yo recuerdo haber tenido argumentos para justificar todas estas cosas que hoy día veo con un con una con un verdadero sentido de responsabilidad histórica y es probablemente una de las razones por las cuales me parece tan inaceptable a estas alturas que los comunistas y un sector de la izquierda siga teniendo ambigüedades ambivalencias frente a dictaduras que siguen violando los derechos humanos que niegan en esencia lo que es la democracia yo hoy día tengo la convicción y es algo que de alguna manera vuelvo a reafirmar después de haber leído el libro de Mauricio y de haber visto los documentos que Mauricio expone en este texto de que los comunistas en el fondo nunca han creído en la democracia es cierto que en Chile no han participado de intentonas de golpe o han defendido en lo formal muchas veces y en muchos periodos la democracia que participaron de esta idea de la unidad popular y de Salvador Allende de intentar un tránsito hacia el socialismo por vías institucionales llegar al poder a través de las urnas pero en el fondo lo que yo tengo lo que yo siento lo que yo tengo de la convicción hoy día es de que al final eso no fue más que una cierta ductilidad táctica el partido comunista en el fondo tenía claro hacia dónde quería ir y tenía claro lo que representaba el socialismo y tenía claro que la democracia tal cual la entendemos en las sociedades liberales del mundo occidental era completamente incompatible con lo que eran los regímenes socialistas yo tengo la convicción de que en esencia el socialismo es un régimen totalitario lo fue a lo largo de la historia que hay una una lógica profundamente religiosa autoritaria profundamente antidemocrática en el fundamento de ese modelo de sociedad y que finalmente eso llevó y sigue llevando a la justificación de violaciones gravísimas a los derechos humanos a la falta de libertad de tolerancia al no reconocimiento de los derechos humanos en esencia a mí una de las cosas que más me sorprende todavía y particularmente en Chile yo tengo claro y coincido con Mauricio en que el comunismo es un fenómeno prácticamente extinto en buena parte del planeta es un fenómeno del pasado los países que siguen siendo comunistas en estricto rigor son muy pocos y son países que de alguna manera se han ido quedando al margen de la historia al margen de la globalización del desarrollo del progreso del desarrollo científico tecnológico del mundo en el que estamos hoy día insertos con todas sus complejidades pero en estricto rigor en Chile hay un partido comunista que sigue siendo un partido comunista a la antigua un partido comunista que sigue creyendo en las mismas cosas en las que creyó hasta antes de la caída del muro de Berlín que sigue creyendo en la revolución tal cual se entendía en el contexto de lo que era la guerra fría que sigue creyendo en la necesidad de superar a la sociedad capitalista y de superar también el sistema democrático es sorprendente resulta paradójico que una sociedad como la chilena todavía tenga un partido comunista como el que sigue existiendo en Chile que siga habiendo una izquierda que hizo un esfuerzo de renovación a fines de los 70 comienzos de los 80 y que hoy día en estricto rigor lo que está viviendo es una verdadera involución una verdadera regresión autoritaria me resulta muy inexplicable pero yo en el fondo creo tener una al menos una interpretación de por qué estamos viviendo en Chile un periodo un proceso con los riesgos que tiene y que de algún modo yo coincido también en esto con con Mauricio yo soy de los que cree que hay un riesgo en en el momento que estamos viviendo en Chile en el momento histórico en el ciclo histórico que estamos atravesando este proceso constituyente tiene riesgos de regresión a a lógicas autoritarias antidemocráticas y y creo que la explicación al final la interpretación que yo me doy al menos de lo que estamos viviendo en Chile tiene que ver con un profundo sentido de fracaso de la izquierda chilena la izquierda chilena es una izquierda que sigue viviendo de de grandes derrotas alimentándose alimentando su visión del presente del no poder superar grandes derrotas la primera la fundamental que marca de alguna manera lo que ha sido el ciclo político de Chile en las últimas décadas es obviamente la derrota de la unidad popular y una de las cosas que a mí me sorprende hoy día es que sigo sintiendo que la izquierda chilena todavía no se hace una profunda autocrítica de lo que fue la unidad popular de los errores que se cometieron de lo que significó realmente intentar hacer en Chile una revolución socialista con el apoyo de una minoría el no haber tenido nunca el respaldo de una mayoría democrática Allende ganó con el 36% de los votos del 70 el año 73 en las últimas elecciones democráticas que tuvimos antes del golpe las parlamentarias del año 73 la unidad popular llevó a un 43% del respaldo ciudadano un apoyo sin duda importante pero la oposición a Salvador Allende sacó un 55% la oposición a Salvador Allende siempre fue mayoría y la unidad popular siempre lo tuvo claro y sin embargo impulsó un proyecto de transformaciones que no tenía el respaldo de la mayoría ciudadana ahora uno podrá decir nuestra institucionalidad permitía en esa época que tuviéramos gobiernos de minoría gobiernos que no habían pasado por el expediente como ocurre hoy día de una segunda vuelta donde finalmente las fuerzas políticas están forzadas a llegar a la mayoría absoluta para poder acceder al gobierno eso es cierto el problema de las mayorías y de los gobiernos de mayoría relativa en el periodo anterior al año 73 es un problema muy serio de la institucionalidad que teníamos hasta ese entonces es verdad pero eso no obsta y eso no quita que aquí hubo un sector de la sociedad chilena que intentó hacer una revolución que intentó imponerle a la mayoría cambios que esa mayoría no quería y que esa mayoría rechazó de todas las formas partiendo por la más elemental y más democrática de todas que eran las urnas la expresión democrática de la sociedad los chilenos mayoritariamente votaron en contra de las reformas de Salvador Allende del año 70 Salvador Allende solo obtuvo un 36% y en las elecciones que hubo hasta la parlamentaria del 73 siempre estuvieron votando en contra la mayoría de los chilenos entonces a mí una de las cosas que me sorprende hasta el día de hoy es que los partidarios de la unidad popular el partido comunista en especial porque por último en un sector de la izquierda en el partido socialista con Carlos Altañez mirando a la cabeza en el exilio en Francia hubo una autocrítica al menos parcial respecto de lo que significó en ese sentido la experiencia de la unidad popular pero en el partido comunista no la ha habido nunca el partido comunista nunca ha tenido una autocrítica respecto de ese punto en particular intentar imponer cambios que no eran respaldados por la mayoría de los chilenos y otra cosa que finalmente también a mí me hace mucho sentido a estas alturas me ha ido haciendo cada vez más sentido es que yo tengo la convicción de que aquí hay una segunda generación derrotada una segunda gran derrota de la izquierda chilena y en particular del PC que es la que se produjo en la década de los 80 cuando la oposición al régimen militar y en particular el PC con su estrategia insurreccional y con el apoyo más que con el apoyo con la creación del frente patriótico Manu Rodríguez buscó por todas las vías el derrocamiento del régimen militar y ese derrocamiento no fue posible la izquierda chilena la centro izquierda la oposición incluyendo la democracia cristiana carga con esa derrota la derrota de no haber podido derrocar al régimen militar durante la década de los 80 llegamos al plebiscito del año 88 los opositores a Pinochet ganamos en ese plebiscito con una mayoría clara categórica pero yo recuerdo lo que fue la experiencia de ese plebiscito y recuerdo que uno de los de los sabores agridulces que nos dejó ese plebiscito fue descubrir que un 43% de los chilenos había votado por Pinochet es decir yo al menos entendí a partir de ese momento por qué no habíamos podido derrotar a Pinochet ni aquellos que estaban por la vía pacífica la democracia cristiana y sus aliados en ese entonces lo que se llamaba la alianza democrática y por qué aquellos que habíamos estado apoyando y respaldando la vía armada el partido comunista y sus aliados del MDP tampoco habíamos podido derrotar a Pinochet derrocar a Pinochet terminar con el régimen militar en esa época una de las razones era que el régimen militar tenía un respaldo muy importante en la sociedad chilena más allá de las justificaciones y de las razones a mí todavía en algún sentido me resulta inexplicable porque para mí el tema de las violaciones a los derechos humanos fueron un tema muy importante y que marcaron a fuego lo que fue mi experiencia del régimen militar por razones obvias pero una cosa es tener dificultades para poder entender para ponerse en el lugar del otro y otra cosa es no querer mirar la realidad que son dos ejercicios distintos yo soy un convencido de que una de las razones por las cuales la oposición al régimen militar no pudo derrocar a ese régimen no pudo derrocar a Pinochet es por el tremendo respaldo que ese régimen tenía y eso se ha expresado en Chile desde el año 90 en adelante no fue solo Pinochet el que obtuvo un 43% 10 años después de iniciar la transición a la democracia el año 99 Lavín sacó un 47% de los votos y empató con Lagos en primera vuelta y después del año 2005 Sebastián Piñera y Joaquín Lavín que compitieron separados en primera vuelta sacaron un 48% de los votos es decir sacaron más votos que Michelle Bachelet en primera vuelta y el año 2009 Sebastián Piñera ganó en primera vuelta y terminó ganando con mayoría absoluta en segunda es decir hay algo que la centro izquierda chilena no quiere mirar no quiere reconocer y que de alguna manera es parte de la historia que estamos viviendo sobre todo después del estallido social hay una centro izquierda en Chile hay una oposición hoy día que no quiere aceptar que vivimos en un país donde tenemos una de las derechas más importantes del mundo occidental más poderosas de Occidente una derecha que en elecciones generales no ha bajado del 40% del respaldo y por lo tanto cuando uno no quiere mirar eso es muy difícil poder construir un país donde finalmente quepan todos donde quepa la centro izquierda pero donde también quepa ese tremendo contingente de ciudadanos chilenos que vota y ha votado siempre por la derecha es una de las razones por las cuales a mí me genera cierto escepticismo este proceso constituyente porque tengo la sensación por no decir la convicción de que hay un sector de la izquierda chilena y en particular el partido comunista un sector del frente amplio esto que hoy día se llama la lista del pueblo que simplemente no quieren mirar el país real no quieren aceptar que en este país hay un sector muy importante de gente que ha votado que vota y que va a seguir votando por la derecha en Chile y que por lo tanto eso nos obliga a todos a los que se sienten partidarios de la centro izquierda a los que son partidarios de la centro derecha a buscar acuerdos a buscar entendimientos a reconocer a los otros como otros legítimos que pueden tener opiniones distintas que pueden tener visiones de país de futuro que podemos tener interpretaciones sobre el pasado diferente efectivamente sobre el pasado no vamos a poder ponernos de acuerdo nunca vamos a tener matices y diferencias de fondo para siempre respecto de lo que fue la década del 60 en Chile de lo que fue el triunfo de Salvador Allende la unidad popular el golpe la dictadura la transición a la democracia pero cuando somos capaces de mirar a Chile cuando somos capaces de entender que en este país hay un sector muy relevante de la sociedad chilena que por razones que la gente de izquierda podremos entender entender o no entender unos entender más otros entender menos vota ha votado y seguirá votando por derecha bueno cuando somos capaces de mirar a ese país nos sentimos en la obligación y en la responsabilidad de construir un país donde quepamos todos los que votamos por la centro izquierda los que no votan por la centro izquierda y votan por la derecha los que votan por la democracia cristiana los que el día de mañana van a votar por cualquier otra alternativa el problema es que la centro izquierda chilena y particularmente el PC no quiere mirar esta realidad así como no quiere reconocer su historia no quiere reconocer lo que fueron las gravísimas violaciones a los derechos humanos en los regímenes comunistas que defendió y que todavía defiende incluyendo Cuba incluyendo Corea del Norte nosotros tenemos un partido comunista que todavía le escribe cartas de amor al régimen de Corea del Norte cuando muere uno de sus jerarcas que no quiere reconocer la realidad que se vive en Venezuela con el 80% de la población viviendo bajo la línea de pobreza con una crisis humanitaria desgarradora bueno cuando uno tiene una izquierda que no es capaz de mirar la realidad que no la quiere mirar que no la quiere asumir es muy y sobre todo que finalmente tampoco quiere mirar el país donde vive es muy difícil poder construir una sociedad poder construir un contrato social poder construir una constitución un acuerdo social donde finalmente podamos sentirnos todos realmente integrados en igualdad de condiciones yo creo que ese es el desafío yo como persona que vengo de una cultura de izquierda que hoy día me siento todavía parte de una centro izquierda democrática yo me siento todavía parte de una cultura socialdemócrata ojalá algún día Mauricio nos pueda contar qué es lo que es vivir en un país socialdemócrata verdaderamente bueno yo me siento parte de esa cultura de una cultura de centro izquierda democrática pero tengo claro que hay un sector muy importante de la izquierda chilena que no es parte de esa cultura que no se siente representado por lo que es la izquierda democrática en el mundo hoy día y que no tiene ningún interés en construir un país donde esta inmensa porción que incluso llega a ser mayoría absoluta como ha ocurrido en dos ocasiones ya desde el año 2010 en Chile tenga una cabida y tenga un lugar y sea un actor legítimo y reconocido yo creo que esa es parte fundamental del problema que está viviendo la sociedad chilena mientras en Chile y con esto termino mientras en Chile no haya finalmente la convicción en la izquierda de que no hay superioridad moral de que aquí todos tenemos una igual legitimidad y un igual derecho a gobernar cuando ganamos elecciones y tenemos la misma obligación de ser oposición cuando perdemos elecciones mientras eso no se aprenda mientras eso no se asuma verdaderamente en Chile yo sinceramente siento que estamos condenados a hacer lo que estamos empezando a hacer lamentablemente desde el estallido social una sociedad en crisis una sociedad con instituciones desgarradas con instituciones con una crisis de legitimidad muy fuerte una democracia finalmente fallida donde se acepta que las reglas de la democracia funcionan cuando gana un sector pero no cuando gana el otro donde hay sectores que buscan echar abajo un gobierno que ganó las elecciones legítimamente con mayoría absoluta en segunda vuelta o sea mientras no seamos capaces de resolver este problema y yo sinceramente veo muy difícil que podamos construir una sociedad y un Chile donde finalmente podamos tener un proyecto de país en común muchas gracias Max muy impactante quizás tu relato en realidad no sé cómo describirlo pero muy inspirador me imagino que Mauricio debe pensar lo mismo Mauricio cómo ves tú lo que comenta Max y también quisiera agregar esta pregunta cómo fue para ti el proceso de escribir el libro en los términos humanos como lo describe Max bueno yo creo que yo le agradezco mucho a Max lo que ha dicho creo que es sumamente interesante e importante yo creo que habría que escribir lo que dijiste Max y tenemos la fuente de una reflexión bueno tú has escrito sobre estas cosas pero creo que esto es ha resumido de una manera muy muy compacta y excelente una gran cantidad de problemas voy a comentar algunos solamente por ejemplo tú partiste nombrando el sentimiento religioso que va acoplado al sentimiento de lo heroico o sea tú das la vida por una causa enormemente grande yo creo que esa cuestión es fundamental para comprender no solamente las viejas generaciones de comunistas sino que también las nuevas generaciones de comunistas algunos o se acostumbra en la derecha muchas veces de ver al militante comunista como una especie de sinvergüenza que quiere tomarse el poder para ganar plata o fin para mandar a otro yo creo que es una mala interpretación esto de jugarse la vida porque se la han jugado sin duda lo que tú mencionabas hay una creencia real de que se está creando el paraíso en la tierra o sea que se está asistiendo a algo de un hecho de una magnitud extraordinaria que cambia el rostro de la historia la naturaleza del ser humano y frente a lo cual por supuesto que todo sacrificio es aceptable si alguien realmente pudiera entender esto que el comunista militante que yo también como militante en su momento creí de que se puede cambiar con un acto de heroísmo la naturaleza del ser humano y convertirnos en ángeles que vamos a solamente amarnos y querernos etcétera bueno tal vez también entraríamos en la lógica como muchos entramos de los sacrificios necesarios del mal necesario del precio del paraíso y eso es lo que hace que los comunistas puedan justificar las cosas que tú nombrabas las invasiones tal en fin todo aparece como un precio que si tú dices que realmente la alternativa o el camino donde vas es crear el paraíso bueno parece un precio razonablemente pagable después de todo si vas a dejar a la humanidad libre para siempre de todo mal imagínate estos males porque de otra manera es inexplicable que el militante comunista siga siendo militante con toda la evidencia histórica que vivía yo no sé cuánto de historia conoce Cariola o Camila Vallejo o el militante joven pero algo de esto deben saber o sea analfabetos no son hoy día la información es muy importante pero lo importante es cómo justifican todo esto es lo que tú decías teníamos justificaciones para todo para cada invasión para cada acto de violencia para cada asesinato y asesinatos además porque hay que decirlo de militantes comunistas que eran disidentes nadie ha matado tantos comunistas como Stalin frente a Stalin las purgas estalinistas estamos hablando de cientos de miles de víctimas comunistas no hay ningún régimen de derecha que realmente por más autoritario violento que haya sido que llegue ni siquiera a los talones de los que hicieron así que bueno yo creo que eso es muy importante los documentos que se dan acá yo creo que dan una idea de eso ese enamoramiento de Recavarren por la violencia soviética que va a dejar esa huella muy muy importante en el partido después te entras unas reflexiones que son muy relevantes sobre qué pasa con esta izquierda medio social demócrata que hemos tenido en Chile que está hoy día bastante pulverizada ¿por qué no han sido capaces de defender lo que mal que mal son los 30 mejores años de la historia de Chile? ¿por qué no están orgullosos de lo que hicieron reducir la pobreza crear las clases medias o sea Chile ha vivido un proceso extraordinario de transformación que en parte explica el descontento actual porque hemos progresado tanto que la gente tiene unas expectativas extraordinarias que nadie puede cumplir y es un problema político importante y yo pienso Max que hay que introducir un elemento más los dirigentes de la concertación nunca dejaron de ser socialistas creyentes en el sueño mesiánico después de todo el partido socialista nace como un partido marxista revolucionario que quiere instaurar una dictadura o sea en Chile nunca más tenido una verdadera socialdemocracia que es una de las grandes carencias de la historia chilena yo pienso que esta generación que hoy día ya tiene sus años cuando aparece el 2011 esta revuelta estudiantil sienten que que los están acusando de algo que ellos mismos reconocen administramos el régimen que heredamos de la dictadura administramos el régimen neoliberal hemos traicionado nuestros ideales más puros juveniles etcétera incluso los modelos que han tenido porque la 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 expresidenta bachelet parece y parecía estar muy enamorada de la república democrática alemana o sea yo nunca le he escuchado una palabra de crítica todo lo contrario siempre agradecido cuando estamos hablando de un régimen realmente brutal brutal no menos respecto a los derechos humanos por tanto yo creo que en este en esta en esta incapacidad de defender su propia obra hay una una mala conciencia hay un sentimiento pecaminoso de haber hecho lo que no se debía y dejar de hacer aquello que se debía o sea construir el socialismo creo que esto es muy propio de la generación de bachelet de todas estas personas lo que las hace absolutamente no tienen defensas frente a la izquierda radical y están entregados realmente dan pena dan pena porque tienen bastante para sentirse orgullosos pero este es un orgullo comprado al precio de su conciencia y pienso que es una traición fundamental de que ellos viven una contradicción muchos quieren a los 60 o 70 años volver a los 17 y decir nosotros también somos como ustedes muchachos del partido comunista boris los admiran profundamente los quieren profundamente y por eso una gran cantidad de socialistas va a votar por boris no va a votar por la señora provoste que además es bastante radical podrían aceptarla por lo menos pero no porque aquí hay un problema psicológico la concertación está buena para el psicólogo está buena para el diván analítico no otra cosa lamentablemente Chile en parte también lo está porque bueno ahora otra cosa que tú comentabas o que yo quisiera una cosa que tú comentabas esta derrota de no haber podido derrocar a la dictadura derrocarla insurreccionalmente que fue la idea del partido comunista y tú dices una explicación importante es que la dictadura tenía un apoyo muy importante indudablemente pero creo que hay otro factor creo que la oposición democrática entendió que el partido comunista no estaba planteando el derrocamiento de la dictadura sino que la toma del poder estaban planteando la repetición de lo que pasó en Nicaragua de lo que pasó en Cuba cuando tú importas masivamente armas cuando preparas realmente un enfrentamiento militar de características serias no estás para derrocar al dictador y después decir bueno aquí vamos a instalar la democracia en ese mismo momento el partido comunista se toma el poder y creo que eso fue entendido muy bien por Elwin y por su generación aquí estamos jugando con fuego estamos jugando entre la peste y el cólera y que elegimos y creo que eso hay que decirlo claramente porque no solamente explica el fracaso del intento insurreccional sino que también explica un fenómeno que muy doloroso de la historia es que el partido comunista creó Cuba lo creó el frente patriótico Manuel Rodríguez los entrenó etcétera y después los dejó allí navegando en esa nave terrible que los llevó a un fin y después diciendo bueno mira nosotros no tenemos nada que ver con esto porque como les dijimos a los muchachos que terminábamos ya bueno y no terminaron que le vamos a hacer no el partido comunista tiene una responsabilidad fundamental de haber creado holando millas lo dice nosotros lanzamos la flecha que después siguió su destino y somos responsables por eso también en esta historia del partido comunista el partido comunista siempre dice nosotros no hemos participado en hechos violentos de sangre de insurrecciones el libro transmite otra historia y lo transmite con las palabras del partido comunista especialmente a comienzos de los años 30 el partido comunista siguiendo las directivas soviéticas por supuesto porque bueno se trataba de eso entra en una onda insurreccional que tiene un costo en sangre en Chile los hechos de Lonquimay la semana trágica de Vallenar incluso lo que pasa con el motín de la marinería que no es producto del partido comunista pero que es cada hecho que se podía aprovechar se aprovechaba para tratar de llevar a la gente al enfrentamiento violento fracasaron eso es cierto pero fracasar es muy distinto de no querer y nunca haberlo intentado tal como es en los años 80 que fue un intento insurreccional de toma del poder después un par de cosas más el partido comunista dice habitualmente que es el partido de Recavarren Recavarren es la gran figura que sacan todo el tiempo eso es una mentira total yo creo que el libro documenta pero de forma absolutamente incontrovertible con los documentos del partido comunista que el partido comunista destruyó el partido que recibió de Recavarren lo destruyó en los años 20 y sobre todo en los años 30 cuando siguiendo las directivas soviéticas se bolcheviza o sea copia el modelo organizativo del partido leninista que es profundamente distinto del partido que había creado Recavarren que era un partido mucho más abierto y etc y después se estaliniza es decir en lo orgánico rompe con el partido de Recavarren y en lo ideológico nunca aprende del marxismo en realidad los comunistas son muy poco versados en marcha en toda esta parte un poco más interesada sino que del estalinismo y bueno Corbalán lo dice lo dicen todos ellos mi libro de cabecera era la historia del partido comunista de la Unión Soviética escrito por Stalin que es uno de los libros más infames que existe yo cito ahí lo que es ese libro es una perversidad pero es una perversidad que te corrompe el espíritu porque te enseña a destruir al que no piensa como tú piensas es la historia de la destrucción de Trotsky del Trotskismo de Sinovia de Camiones de todos los líderes del partido comunista con la mentira con la argumentación altera baja que siguen ocupando en ese sentido mentalmente el partido comunista es absolutamente consecuente con la formación estalinista de esos tiempos no han cambiado nada siguen siendo en el sentido absolutamente impresentable por último en Hadwell analizando esta nueva generación comunista yo planteo allí que hay dos dos herencias que se activizan una es de los años 30 de la época insurreccional del partido comunista todo el lenguaje que usa Hadwell para referirse a los partidos de la concertación estos partidos neoliberales como él dice socialdemócratas neoliberales es una es una réplica casi exacta de aquel conflicto trágico entre el partido comunista estalinizado y la socialdemocracia que fueron acusados de socialfascismo Hitler llega al poder en Alemania en parte parte solamente por la alianza con los comunistas para destruir a la socialdemocracia fueron declarados los principales enemigos tal como para Hadwell y ahí yo cito bastante los documentos de este de este la célula la chimba donde lanza todo su programa el año 2010 con una crítica violenta hacia Taylor y la dirección del partido es justamente la destrucción y lo dice él debemos destruir la concertación son los socialfascistas del día los socialneoliberales del día y en ese sentido Hadwell y esta nueva generación siguen siendo absolutamente fieles a esa herencia y también la reivindicación de la violencia que viene de esa época pero que también se asocia mucho a lo que pasa en los años 80 o sea Hadwell está constantemente argumentando de que el derecho a lo que él llama la autodefensa es un derecho absolutamente existente que frente a un estado ilegítimo la gente tiene derecho a recurrir simplemente a la violencia y esa es argumentación que vienen claramente de los años 80 por lo tanto yo creo que esta historia no solamente nos da un recuento absolutamente terrible sino que nos da pistas para entender esta nueva generación de comunistas que está lanzada lamentablemente en una especie de sueño insurreccional y de espíritu de insurrección que es muy notable en estas chicas comunistas jóvenes etcétera están realmente entrando en una onda insurreccional tipo 1917 que y hace mucho tiempo que no veían el partido comunista chileno gracias 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 Mauricio vamos a tomar algunas preguntas del público que bueno súper activo así que voy a tratar de concentrarlas un poco porque la verdad es que han mandado muchas preguntas la primera de Arturo de la Sota para Mauricio ¿por qué si el comunismo mundial se puede asimilar al nazismo en términos de las violaciones y muertes causadas no existe el mismo nivel de rechazo? de hecho tu libro Mauricio parte con una cita de un grupo que se organizó hace algunos años para llamar a un juicio de Nuremberg al comunismo ¿qué puedes contar de este grupo y contestarle también a Arturo de la Sota? bueno claro se organizó un gran disidente del régimen soviético con la idea de hacer un juicio al comunismo equiparable al juicio que se le hizo al nazismo en Nuremberg es una iniciativa muy importante mucha gente está detrás de ella y ahí están todos los datos para entrar a la página de la iniciativa y poder firmar también si uno quiere yo creo que es muy interesante ahora la comparación entre comunismo y nazismo tiene mira en términos estadísticos si tú vas a cuántos muertos el tipo de represión el tipo de persecución el régimen estalinista supera al régimen nazi tuvo más tiempo también pero la verdad es que prácticamente no la matanza sistemática de judíos que es una cosa específica hay muchas persecuciones contra los judíos en la época estalinista y poestalinista pero no hay un proceso de exterminio como el nazi pero por ejemplo los campos de concentración los trenes de la muerte el uso del terror todo eso en los años 30 fue practicado en la Unión Soviética si la historia se hubiese detenido en 1939 a nadie le cabría duda de que el régimen más perverso y criminal era el de Stalin después claro viene la guerra viene el holocausto todo eso y tenemos comparaciones siempre son difíciles o sea estamos hablando de males de una profundidad extraordinaria son dos regímenes totalitarios en ese sentido no hay duda de que comparten un fundamento ideológico común el sueño del reino milenario ya sea racial o de clase la idea de una comunidad en la cual el individuo se disuelve todas esas cosas la idea de la violencia como el paso necesario para llegar a este paraíso todo eso lo comparten estas dos ideologías sin embargo uno dice ¿y por qué el nazismo ha sido juzgado tan duramente como debe ser juzgado sin duda y no el comunismo cuando tenemos hoy día no hay ninguna duda después de que se han abierto los archivos de la unión soviética sabemos se habla de más de 100 millones de víctimas etcétera yo creo que en el fondo hay una reflexión mucha gente dice si los comunistas mataron hicieron todo esto pero querían hacer el bien querían un paraíso para todo como no va a ser bonito mientras que los nazis si que eran malos 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 porque bueno fuera de matar exterminar todo eso no querían nada bueno excepto para la raza aria seguramente pero nada creo que eso pesa mucho en esta evaluación además que pesa el hecho de que la unión soviética fue parte esencial de la victoria contra el nazismo y durante bastante tiempo fue muy importante ese hecho para reivindicar el comunismo internacionalmente pero es una pregunta interesante es una comparación difícil no hay que hacer sinónimo a ambas cosas yo creo que sería un error hay fuentes comunes hay cosas comunes son totalitarismo pero creo que cada uno debe ser estudiado reconocido en lo específico de su perversidad porque son perversidades que son de alguna manera paralelas pero que son cada una específica y creo que no hay que perder eso de vista perfecto muchas gracias Mauricio Max una pregunta para ti a ver la pregunta que se hace Mauricio quizás en el libro es en el fondo perdón si estamos ante una real amenaza contra la convivencia democrática ¿cómo hacemos frente a este peligro que identifica Mauricio? a ver yo creo que en Chile estamos frente a una amenaza al sistema democrático y creo que estos estos meses estos últimos dos años han sido una fiel expresión de eso yo creo que aquí el fondo de esta crisis de la lectura que terminó imponiéndose respecto de lo que significó el estallido social tiene que ver con un sector importante de la sociedad chilena que simplemente no acepta la alternancia en el poder y eso es una realidad o sea aquí hay un sector de la sociedad chilena que simplemente no concibe no tolera que la derecha sea una alternativa democrática y que la derecha gane elecciones en democracia con mayoría absoluta y tenga plena legitimidad para gobernar esa es la realidad y yo creo que buena parte de lo que estamos viviendo incluyendo el origen de este proceso constituyente y eso hay que decirlo este proceso constituyente se origina en la violencia este proceso constituyente se origina porque a la sociedad y al sistema democrático finalmente le pusieron la pistola al pecho uno podrá tener una evaluación probablemente distinta respecto de si Sebastián Piñera hizo lo que correspondía o lo que no correspondía si había otra alternativa si no la había eso quedará para una discusión política la hemos tenido de alguna manera ha sido una discusión que yo creo que ha estado muy presente en sectores de derecha y que finalmente va a quedar también para los historiadores pero el hecho concreto es que este proceso constituyente se origina en una situación de violencia generalizada que puso a la democracia contra las cuerdas esa es una realidad y yo creo que el fondo de eso más allá de lo que sean las causas del estallido social que yo creo que no tienen que ver necesariamente ni principalmente con un rechazo a la constitución el hecho concreto es que aquí hubo un sector que fue capaz de imponer una lectura al resto de la sociedad una lectura que se terminó siendo mayoritaria incluso acogía por sectores de derecha en el sentido de que el problema de fondo en Chile y de alguna manera el cauce para poder resolver los problemas de fondo de la sociedad chilena era el cambio de constitución pero yo creo que ese problema no va el cambio constitucional por sí solo por sí mismo no va a resolver el problema que para mí es todavía más de fondo o sea para mí la prueba de fuego de la nueva constitución sea cual sea sea una constitución buena mala minimalista maximalista más de izquierda más de derecha la constitución que resulta de este proceso la prueba de fuego de esa constitución va a ser el día en que haya alternancia en el poder el día en que la derecha vuelva a ganar las elecciones y el día en que vamos a constatar si efectivamente ahora que tenemos una constitución generada en democracia con nuevas reglas del juego supuestamente aceptadas por todos se acepta también que la derecha es una alternativa legítima que cuando gana elecciones tiene pleno derecho a gobernar el país porque yo me temo y yo tengo la aprehensión de que el día de mañana cuando tengamos una constitución nueva nuevas reglas del juego vamos a seguir teniendo el mismo problema por lo menos en algunos sectores de la sociedad es decir sectores que ante la eventualidad de que la derecha vuelva a ganar una elección lo que van a intentar hacer es cuestionar las reglas del juego deslegitimar las reglas del juego entonces mientras no seamos capaces de resolver este problema y yo creo que la manera de resolver este problema es denunciarlo todos los días estar denunciando constantemente a un sector de la izquierda chilena que no está en disposición de reconocer que en este país hay una centro derecha que tiene plena legitimidad para gobernar cuando gane elecciones en democracia mientras eso no se plantee no se discuta no se mientras mientras no haya un dedo acusador sobre esa izquierda respecto de este problema va a ser muy difícil abordarlo y yo creo que hasta el día de hoy lamentablemente este problema no ha sido puesto sobre el tapete no ha sido puesto sobre la mesa con la transparencia con la con la sinceridad con la que debe ser puesto aquí el problema de fondo en mi juicio en mi opinión muy personal tiene que ver con la legitimidad de la alternancia en el poder perfecto gracias Max vamos a ir a una última pregunta en honor al tiempo porque ya nos estamos pasando para Mauricio una pregunta en realidad respecto al libro de Eduardo Scafi miembro de la red libro pregunta más bien comenta que está en falta la participación del partido comunista en la UP en el libro ¿cómo fue esa participación? él comenta esto que le hizo falta adondar quizás en eso o pregunta más bien ¿cómo fue esa participación? bueno el libro no analiza toda la historia del partido comunista analiza los hechos más impresentables más duros por supuesto que la participación en el periodo de Allende es muy importante el libro da algunos elementos ahí para entender aquello en 1956 el partido comunista de la Unión Soviética o sea el padre del partido comunista chileno el padre y la madre cambia su posición estratégica declara la política de coexistencia pacífica y empieza a hablar de eventuales vías electorales para construir el socialismo es decir vías que excluían el enfrentamiento armado que han realizado por lo menos eso es lo que recoge el partido comunista lo recoge en los mismos años por supuesto el mismo año en que el partido comunista soviético toca la campana el partido comunista también la toca en Chile y empieza a hablar de 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 esta posibilidad pacífica habían algunos atifos anteriores porque la verdad es que como en Chile ha habido una tradición democrática muy fuerte esa tradición con altos y bajos pero la hubo digamos y la hay todavía eso fue permeando al partido comunista también o sea le permitió al partido comunista enchar en prácticas parlamentarias democráticas que le fueron mostrando de que había una forma distinta de hecho yo cito ahí los escritos de Recavarren cuando se adhiere a la dictadura soviética y la proclama como el ideal digamos y dice que en Chile también hay que hacer lo mismo cuando ya había ido a elecciones parlamentarias y era parlamentario o sea estaba dentro de un sistema democrático que ni siquiera se podía soñar en la Unión Soviética pero bueno eso ha sido ahora la forma de enfrentar del partido comunista el proceso que empieza en los años 60 en realidad y que culmina con allí es a partir de esta definición estratégica de la Unión Soviética y también de la definición de que no pueden haber más cubas en el patio interior de Estados Unidos y eso es parte de la división del mundo que había en ese momento porque la coexistencia pacífica implicaba respetarse las esferas de influencia o de poder entre las dos grandes potencias el Cuba fue un lío muy grande justamente por eso porque entró a poner al lado de Estados Unidos un hecho político que no debía ser parte de esta idea de la división del mundo que era la idea de la coexistencia pacífica por lo tanto además que no había plata para financiar a otra Cuba ya los soviéticos estaban hasta la coronilla financiando a Castro con su desastre económico imagínate financiar a Chile por allá los soviéticos no estaban para eso y los comunistas chilenos por supuesto transmitían que eso no por lo tanto tienen una política de contención los únicos allendistas en el sentido de allende de querer buscar un camino distinto etcétera son los comunistas chilenos lo único que le hacen algún caso allende los socialistas están absolutamente desbocados después está el MIR el MAPO en fin una cantidad de locos políticos que es innumerable prácticamente y el partido comunista mantiene una racionalidad política allende lo dijo muy bien yo cito por ahí el año 56 en un debate parlamentario dice los comunistas no son políticos improvisados y eso es muy importante retenerlo ni hoy día con Javier ni ayer con el partido comunista que era parte de la unidad popular tenían estrategia tenían sentido estratégico en ese sentido estratégico estaba simplemente el hecho de que no se podía abordar un proceso de verdad revolucionario comunista lo que era una contradicción porque había todas estas otras fuerzas pero el papel del partido comunista es de contención de tratar de mantener este Altamirano toda esta gente delirante realmente delirante porque no entienden la geopolítica del proceso cosa que los comunistas entendían perfectamente o sea esto no es posible llevarlo a una revolución además por el simple hecho de que dice Max de que la mayoría del pueblo chileno estaba incómoda ese puro hecho debiera para un demócrata haber sido decisivo pero estos no son demócratas estos son revolucionarios que es una cosa totalmente distinta para ellos era simplemente la posibilidad real de tomar el poder el partido comunista ahí tiene una actitud de contención que es la que abandona porque cuando cuando son derrotados cuando el gobierno de Allende es derrotado ellos llegan a la Unión Soviética a Cuba a todas partes y los quedan mirando como pero que les pasó a ustedes hasta los rusos le dicen pero como no defendieron la revolución como no tenían política militar pues estos son estúpidos ustedes me dijeron eso le dijo Castro se le dijo los rusos y los comunistas se toman bastante a pecho esto si fuimos un estúpido como nos dicen y tenemos que empezar a preparar la política militar que va a llevar a los años 80 y ahí entra Castro que le dice yo les puedo formar unos cientos de oficiales y entra ese proceso tan tan triste donde se sacrifica una gran cantidad de jóvenes comunistas que estaban estudiando en la República Democrática en Cuba que son conducidos a una vía armada que después el partido con una liviandad increíble dice no, no ya se termina esto pero que costó mucha sangre mucha responsabilidad en todo eso así que mi juicio sobre el Partido Comunista en la Unidad Popular es un partido que da una cierta racionalidad que trata de contener que entiende de qué estamos hablando en esos términos que sabe que nadie va a financiar un Chile revolucionario y que sabe que Estados Unidos no lo va a permitir y que la Unión Soviética no se va a meter a ponerle cohetes nucleares a Chile si los había tenido que retirar de Cuba así que bueno eso es un poco el juicio del Partido Comunista y por eso que no está incluido en esta historia porque uno puede decir en esta historia en ese momento había los locos sobraban digamos locos políticos los deliriantes como Altamirano y entre ellos no estaba el Partido Comunista perfecto bueno vamos llegando ya al fin de este evento de esta presentación del libro antes que de terminar quiero comentarles que hicimos un concurso a través de la transmisión de YouTube y se sorteó un libro y el ganador es Mario Stivili por comentar activamente durante la transmisión así que se ha ganado un libro puede escribir a el libro arroba el libro y de esa manera lo van a contactar para que se lo hagan llegar bueno Mauricio deben ser más allá de las 12 la noche allá las 12 y cuarto aquí 12 y cuarto 6 y cuarto acá muchas gracias Mauricio muchas gracias Max y bueno un gusto haber estado con ustedes y bueno será hasta la próxima así que muchas gracias también a todos los que nos estuvieron mirando que estén muy bien un abrazo Mauricio gracias por la invitación gracias muchas gracias a Max nos has dejado muy meditabundos mi libro va a aumentar la meditabundidad pero bueno estamos hablando de cosas de ese tipo muchas gracias a todos un abrazo que estén muy bien buenas tardes buenas tardes a todos buenas noches gracias